Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Nevo? Bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Compost. ¿Y qué estás poniendo? ¿Qué es esta cosa negra que estás poniendo en el compost? Eh, carbón. ¿Y por qué pone carbón en el compost? Porque para que oxige el compost. ¿Qué hace? Para que oxige el compost. Ajá. ¿Y qué hace eso? Para las plantas. ¿Y qué hacen las plantas con el compost después? Crecen. Ajá, buenísimo. ¿Y cómo es el proceso? ¿Se voltea el compost? ¿Y cuánto carbón se pone? Eh, como hielito. ¿Como una capita delgada? Sí. Ok. Buenísimo. ¿Quiere mostrarnos cómo se pone el carbón en el compost? Carbón. Buenísimo. Gracias. Chao. Buenísimo. 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 Buenísimo.